Pruebas de adiestramiento recorrido de tropas se realizó en la celebración de los 51 años de la tercera brigada de infantería, acto protocolario que se desarrolló en el estadio Juan Francisco Barrasa en el departamento de San Miguel. La actividad contó con la presencia del ministro de defensa y las autoridades de la fuerza armada brindaron un discurso reconociendo la importancia de la labor de este cuerpo de seguridad al servicio de los habitantes. Todos los soldados presentes en esta ceremonia somos herederos de una estirpe gloriosa, nos sentimos orgullosos de nuestro pasado. Se rindieron honores y homenajes a los hombres y mujeres caídos sirviendo y protegiendo hasta el último momento. Recordamos a muchas personas que contribuyeron y nos han legado muchos palmarés, organizando, adiestrando, planificando, conduciendo y ejecutando operaciones en todo tiempo. Se caracterizan por medio de sus funciones, mencionando que brindan un aporte para el desarrollo, también agradecieron por el esfuerzo de cada uno de los miembros por servir a la patria sin importar exponer sus vidas. Gracias al esfuerzo y sacrificio de soldados ilustres entregados a la profesión militar con la única consigna de servir a la patria aún a costa de nuestras vidas. Son 51 años los que ya llevan sirviendo a la patria, trabajo que aseguran mantendrán siempre presente, como uno de los principales propósitos a realizar. Este es un informe especial de TRV en San Miguel para Telenoticias 21, Guadalupe Rivas.